El 23 de noviembre, uno de los auxiliares del comedor, hay cuatro plazas en el comedor, deja su puesto y no se cubre. El día 2 de febrero otro auxiliar se jubila y tampoco se cubre. Y estamos al día 20 de febrero y hay dos personas cubriendo el comedor para 395. La dirección del centro ha tenido que tirar de un servicio de catering que nosotros estamos en contra para cubrir el servicio de comedor. No queremos catering, queremos comedor. La solución que tengamos es la cocina que hemos tenido toda la vida. Nuestros cocineros, que no haya catering, que por eso nuestros niños están aquí, a pesar de los buenos maestros que hay, pero la cocina influye mucho, la cocina de toda la vida. Mira, somos abuelas. Estamos luchando por nuestros nietos, nuestros hijos y por todos los niños que hay. Este es el comedor abierto desde que se abrió el colegio. La comida, se han puesto muchos niños a comer aquí, porque la comida es hecha diaria, comida fresca, comida buena. Pero el catering, el catering se hace de muchos días, de muchas comidas. Se rompe la cadena de frío y luego a recalentar la comida, entonces cuando viene la floración de las cosas. Y el que me diga a mí que no, yo le digo que es mentira. Que yo sé lo que es un catering. Y sé lo que es una cocina aviando cada día, haciendo la comida cada día. Y los niños están acostumbrados a comer comida diaria, de cada día. No recalentar y recalentar y recalentar. Y metí en las cámaras, la metí, la que han gastado y la guarda para dentro de cuatro días más. No, la verdad es que las madres y los padres que han elegido este colegio para su hijo y su hija, es porque tiene comedor escolar. Y entonces, pues nos sentimos engañados y traccionados. Que ahora a mitad de curso, nos lo quieran quitar. Eso es principalmente la razón por la que estamos aquí. Porque aquí todos los niños y niñas que están aquí, es porque su familia lo han matriculado en este centro porque tenían comedor escolar. Desde hace más de 25 años.